¡Hola mis queridos ricanianos! ¿Cómo están el día de hoy? Pues bueno, este es un canal básicamente de vlogs de mi vida, de lo que pasa todos los días Pero de vez en cuando me gusta hacer reviews de aparatos que me gustan, que he comprado o que me han mandado algunas compañías El día de hoy vamos a hacer un review de este ring light, este aro de luz o anillo de luz Que es de la compañía Sweetie, está bastante interesante y son súper padres estos Aparatitos, así que vamos a estar haciendo un review de este aparato Y bueno, este aparato como pueden ver es un aro de luz más o menos como unos 50 centímetros Y tiene dos tipos de luz, es luz fría y luz cálida Tiene dos tipos de LEDs para cada una de esas cosas cubiertos por esto Lo cual hace que sea una luz mucho más plana Y son bastante divertidas estas luces porque cuando las usas para fotografía o para tus vídeos Hacen un aro de luz en tu pupila, lo cual hace que se vea la imagen mucho más atractiva Mucha gente las utiliza para vídeos de maquillaje, lo cual está bastante bueno Ilumina muy bien la cara y se puede usar más o menos como si fuera una softbox Pero no es tan grande como una de esas, lo cual en un lado es conveniente y por el otro no Mientras más grande sea la luz, más pareja va a ser la luz Por ejemplo cuando está el sol, pueden ver que se hace una luz con muchas sombras Pero si hay nubes es como si fuera un softbox gigantesco Como si fuera una pantalla que se pusiera enfrente del sol Lo cual hace que la cara y todas las luces sobre la cara se vean bastante parejas Entonces con este tipo de luces, mientras más grandes es mejor porque más pareja va a ser la luz Bueno pues ahorita estamos usando la luz del cuarto Y para los que ven este canal por primera vez, disculpen que esté tan pegado al fondo Y eso en fotografía no es como muy bueno porque no es muy agradable Pero vivo en un departamento de 20 metros cuadrados en Tokio, Japón Son súper chiquitas las casas aquí Entonces por eso tengo que adaptarme a lo que hay Pero bueno, la cuestión es que ahorita como pueden ver hay mucha sombra en esta parte Y en varias partes de la cara Entonces es una luz que no esté tan pareja porque está por la parte de arriba Lo más recomendable sería tener una luz de un lado que sea como la luz principal En un ángulo de 45 grados hacia mi cara Otra un poco menos iluminada que fuera como la V-Light Y otra que estuviera iluminando más o menos por detrás de la cabeza Para hacer una separación del fondo y de mi cara Pero hay veces que toda esta iluminación no es posible Ya sea por la practicidad o por el tamaño del lugar En este caso es un lugar bastante pequeño y es imposible poner tanta luz Y bueno pues esta es la luz que tengo en la casa Es una luz que está arriba de mí y ya O sea como pueden ver hay mucha sombra Sobre todo en los ojos parece que estuviera como en un internatorio o algo por el estilo Entonces no es una luz que sea muy agradable para hacer video Si prendemos esta luz pueden ver que se hace una luz mucho más agradable Y quitando esta luz sería mucho mejor Si estuviera más separado del fondo es todavía mejor porque es más agradable a la vista Aquí me separé lo más que puedo porque les digo que este lugar es súper chiquito Pero un poco más separado hace que sea más interesante la imagen Y podríamos hacer algo para hacer la imagen todavía más interesante Para eso vamos a usar esta luz Una luz pixel G1S Es bastante buena esta luz Y tiene muchos colores Tiene también luz cálida, luz fría y muchos colores Entonces tiene leds RGB Tiene unos leds para luz cálida y otros leds para luz fría Aparte de tener otros efectos dentro de esta luz Que bueno después haremos otro review de esta luz Pero bueno vamos a usarla en esta ocasión para poner un poquito de ambiente Listo entonces como pueden ver ya tenemos la luz de aro aquí enfrente de mi cara Y tenemos la otra lucecita decorando un poco la parte de atrás en color azul Como les comentaba se puede esto poner en 20 mil colores Que depende del gusto de cada persona Pero tan solo con dos luces ya pueden cambiar totalmente la imagen Entonces vean la diferencia de esto Esta es con la luz normal del cuarto Y esto es con la otra luz Se ve una súper diferencia ¿no? Y estoy utilizando como les comentaba tan solo dos luces Y el lugar es pésimo para grabar porque es muy 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 pequeño Entonces no lo estoy poniendo todo como realmente me gustaría Me tengo que adaptar muchísimo Pero es simplemente para mostrarles como se puede trabajar con una de estas luces De aro de luz o ring light Y hoy tenemos invitada a nuestra supermodelo para tomar fotografías Hola Talita Del otro lado Yo no sé, você no falou nada Oi Como que voy a adivinar Porque ahí está la pantallita Ay, que enorme Yo estaba atrás de você Yo no enxergo nada Pues sí Porque te estábamos escondiendo Ah, por eso A ver, vamos a hacerlo otra vez Imagínense que no vieron eso A ver, escondo otra vez Sí, o clásico producto Muy bien Y hoy tenemos a nuestra supermodelo especial invitada Hola Talita ¿Cómo estás el día de hoy? Ahora sí salió bien Ahora sí salió bien Que bonito nos salió Como sería necesario para esta cámara Porque si no Se contamina la parte de atrás Entonces Por eso Pero Con otro tipo de cámara O con un lugar Un poco más grande Se puede hacer mejor esto Entonces si ven la imagen Con algo de ruido Es por eso Y bueno Antes de seguir adelante Quiero mostrarle los controles De la luz Bueno Este es el de prendido apagado También si lo ponemos de este lado Podemos utilizar batería Pero en este momento No tiene baterías Esta luz Entonces lo vamos a usar Únicamente con la corriente Las baterías no están incluidas Pero el cargador Sí está incluido Este es el control Para subir O aumentar El brillo de la luz Y si la aprietas una vez Puedes cambiar la temperatura Ya sea más cálido O más frío Dependiendo de la luz Que vayas a utilizar Cuando vayan a tomar Fotografía o video Con un ring light Lo más recomendable Es primero ajustar La luz al fondo Y ya después Ajustar la luz Del ring light Por ejemplo Vamos a poner Nuestra bella modelo En la parte de enfrente Ven bella modelo Entonces por ejemplo Ahí hay mucha luz Hola Talita Entonces primero Vamos a ajustar ¿Qué pasa Talita? ¿Quieres más luz? Esta Ahora sí Talita Mucha luz Todo blanco Bueno entonces Primero ahí está Nuestro fondo Como más o menos Queremos que aparezca Y ya después de eso Ajustamos la luz De anillo ¿Cómo se dice en español? No más conozco Ring light Pero no sé Como en español Entonces pues bueno Ahí es una imagen Bastante agradable Puedes hacerte un poquito Más adelante Muchas gracias Entonces Hacemos por acá Se ve bastante bien Entonces ahora sí Vamos a tomar Unas fotografías Les repito Perdónenme Yo no soy Ni fotógrafo profesional Ni tengo El espacio suficiente Para hacerlo De forma correcta Talita sí es una Modelo profesional O sea O sea que Tengo que pagar por esto Tengo que pagar por esto Bueno ¿Qué te parece Si te pago con Pipoca? ¿Qué ojos? Muy bien Las pipocas No sé Tal vez Y vean los ojos de Talita Qué bonitos se ven Con este tipo de luz Eso es lo que me encanta De este tipo de luces No me voy a luz Bien padre Exacto Así vamos a tomarle Unas fotos A Talita Pues así es como salen Las fotografías Con este Aro de luz La verdad es que Quedan padrísimas Me encanta Me encanta Cómo se ven Las chicas Con este aro Aro de luz Se ven muy 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 bonito En los ojos de las personas Y la iluminación Es muy padre Luego si le aumentamos Otra luz Como la de aquí atrás Pues queda bastante cool Aquí tengo otra Que a veces uso Que es un poco Bueno bastante más pequeña Y esta es de escritorio Esta es de Lomtap Voy a poner links A todos estos Aparatitos Ahí en la descripción O en los comentarios Por si alguien está interesado Pero estas luces La verdad Los aros de luz Son súper súper versátiles Porque lo puedes usar Como un softbox Pequeño Lo puedes usar Como el aro de luz Como la luz principal Como una luz de soporte Entonces están bastante Bastante padres Son muy 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 útiles Y si solo pueden comprar Una luz Les recomendaría Que compraran una Como esta O tal vez una más pequeña Como esta Aunque estas No te van a dar El mismo brillo Que una grandota Como la que Estuve usando en estos momentos Entonces Si pueden Váyanse por una grande Esta es como De 50 centímetros Más o menos Era creo 18 o 19 pulgadas No recuerdo Cuál era la medida exacta Y es muy buen tamaño Tiene las dos temperaturas Es muy brillante No así Súper extremo Pero sí Lo suficiente Para un lugar Mediano O pequeño Como este Entonces Piénselo Y también Bueno Los consejos que les di Es por ejemplo Que primero Pongan la luz De acuerdo al Fondo que tienen Porque si la ponen Muy brillante Y luego quieren poner El fondo Pues no va a quedar Nada padre Entonces Más vale Poner primero La cámara De acuerdo al fondo Y ya después Prender el aro de luz A la intensidad necesaria Para que tenga Un buen efecto Voy a poner también El link De la otra lucecita Por si alguien Las quiere comprar Que también Esa es bastante Bastante útil Y como les comenté Después estaré haciendo Otro review De esa luz Para tener una buena iluminación Entonces vamos a terminar Ya este video Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios De que les parece Este tipo de luz Si les gusta El efecto que se logra Si les gustan Las fotografías Que tomamos de Talita Que ya anda Por allá Escondida Y Nos vemos En el próximo videito Suscríbanse Los que aún no lo hayan hecho Denle click ahí En donde dice Todas las notificaciones Y nos estaremos viendo Muy pronto Nos vemos Talita Si Si Y que Nos vemos Adiós Talita Chao Bye Es otro video Es que grabamos dos videos El día de hoy Entonces por eso Ah y también se me olvidaba Decirles Que esta luz Viene con este estuche Para que la puedas guardar Viene bastante bien Protegido Entonces Pueden transportarla Aquí E incluye El tripié Esto viene con colchoncito Y toda la onda Para que la puedas guardar bien Y el tripié Es en otra bolsita aparte Entonces pueden Así transportar su luz Muy cómodamente Entonces bueno Muchas gracias por ver el videito Y nos estaremos viendo En el próximo Adiós Bye bye Talita Bye Bye